Oye, ¿hay algún lugar donde no volverías por nada del mundo? Así que algo te haya pasado energéticamente que tú digas, no. ¿Que no volverías? Que no volverías. Me pasó en la isla de Providencia, en Honduras. Como que llegué y como que nada se dio. Nunca me había pasado, porque yo siempre descubro como los lugares. Bueno, nos tocó un huracán entre medio, como bien complejo, como naturalmente la visita. Pero sí, pasó algo como que no fluyó y fue la única vez que tomé la decisión de decir, cambiamos de destino, nos vamos. ¿Mirá? Sí, no sé por qué, fíjate. Había algo ahí que... Pero me pasó eso, sí, en esa isla como fuerte, así como... Bueno, yo soy mucho de sentir como la energía de las personas, de los lugares, pero cuando tú la sientes fuerte a veces es más interesante quedarte. Me imagino. Como verlo, pero de ahí escapé. Arrancaron. Y nos fuimos. Chiquillos, nos cambiamos de locación. Sí. Gracias. 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 Gracias.